Nuevamente, y quería darle la palabra al reverendo David Limo, que es de la Iglesia Episcopal Anglicana, que es bastante más amigable y tolerante con la unión entre personas gays. Usted ha escuchado al Pastor Uvierna, ha escuchado a Débora, nuestra panelista. ¿Qué opinión le merece? Yo entiendo que en el día de hoy tratar el tema de la homosexualidad, porque al hablar del matrimonio gay tengo que entender qué significa la homosexualidad en el día de hoy. Y el término homosexualidad como tal es realmente algo que se está recién entendiendo hace, si no, diez años. Nadie de nosotros, aún con el texto bíblico, podría uno imaginar de que la Escritura habla sobre la homosexualidad tal como nosotros hoy lo comprendemos. Por otro lado, es interesante el texto bíblico que ha tratado el Pastor, porque en realidad el texto bíblico trata sobre un hecho sobre todo más que el matrimonio, un hecho cultural. Tiene que recordarse que en esos tiempos los pueblos eran nómadas. Y por lo tanto, este era un principio sobre todo cultural. Tenía que la mujer salir. Era un elemento de dote cultural. Entonces, lo que pasa es que a veces tomamos textos bíblicos y a veces saltamos en la interpretación para suponer que se está tratando sobre aquello que en perspectiva particular sobre la homosexualidad se está tratando. ¿En qué parte encuentra usted que se refiere específicamente a la homosexualidad como se ve hoy en día? No hay texto bíblico alguno que hable sobre la homosexualidad. Estás loco. Y permíteme, permíteme con todo el cariño responderlo. Pero no le digas mentiras a la verdad. Permíteme terminar, porque él tiene derecho de decir, pero yo también. Exacto, sí. Yo creo que lo que va a pasar, y la teología en el día de hoy, y los grandes hermenautas bíblicos hasta el día de hoy, han decidido que el término homosexualidad como tal no existe en la Escritura. Existen hombres que tienen sexo con hombres, que es una cosa mucho más amplia que el tema de la homosexualidad, que eso hay que interpretarlo. Pero, el término homosexual en el día de hoy no es un problema teológico el tema homosexual. Por eso en el día de hoy las iglesias están empezando a comprender qué significa esto para el desarrollo de su ministerio. Y para no perder fieles, como es el caso de Débora, y hay muchísima gente... La iglesia luterana, la iglesia anglicana en los Estados Unidos, la iglesia metodista unida en los Estados Unidos, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, están trabajando seriamente, son los grandes que están trabajando en las bocas y sobre el tema de los derechos de la diversidad sexual. Pernosamente hay prejuicios. ¿Y qué pasa? Se utiliza el término sodomía para hablar sobre los homosexuales. Un prejuicio de interpretación, inclusive, lo que ocurrió en la interpretación del texto latino al texto español, y justamente tiene que ver con el término sodomía. Y todos, Hermeneuta, en el día de hoy sabe que la sodomía no tiene nada que ver con la homosexualidad. Estás hablando disparate. Bueno, ustedes tienen la misma Biblia en la mano, pero tienen puntos de vista totalmente... No, lo que pasa es que yo creo que él tiene la misma... Quiero pedirle que me explique un texto bíblico que hable sobre la homosexualidad. Se lo puedo explicar porque soy maestro de Biblia hace más de 30 años. Yo soy profesor de seminario. Bueno, pobre es tu salud. Entonces, por favor, me demuestra. Si tú recuerdas lo que pasó con la ciudad de Sodoma y Gomorra, cuando tú hablas de la sodomía, el concepto de sodomía es mucho más amplio que la relación entre un hombre y entre dos hombres, es cierto eso. Pero, acuérdate que la ciudad de Sodoma y Gomorra, a las que Dios destruyó, no las destruyó, no las destruyó un grupo de personas anacrónicas, personas retrasadas o que sufrieron algún atraso de parto, no. Las destruyó Dios. Porque en la ciudad de Gomorra, cuando Lot es visitado inclusive por ángeles, los hombres de la ciudad, y el señor acá debe recordarse que ha leído alguna vez el texto sagrado, los hombres de la ciudad querían tener relaciones sexuales, inclusive hasta con los ángeles. Y por eso Dios destruye la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces, no puede decir acá el señor, no puede decir acá el señor, no puede decir acá el señor, no puede decir el señor que la Biblia no menciona la homosexualidad. El término conocer, en el término original, usted sabe cuál es. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 9, no erréis. Los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Si usted quiere hablar de Sodoma, hablemos de Sodoma. Pero busque tu Biblia y le diga a la gente. No jueces. No le engañes. No jueces. Yo digo, básicamente yo creo que estamos entrando en una discusión innecesaria, porque estamos hablando de seres humanos que sienten, que viven, que mueren, porque muchos mueren porque nos matan, porque son asesinados hace una semana o dos semanas. ¿Por qué matar, por qué matar a una persona por su condición, por cómo es, por sus gustos? O sea, estamos hablando de dos personas que quieren estar juntas por decisión propia, porque nadie les impone nada. Como decisión es mala. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Débora. La discusión es totalmente estúpida, discúlpame el término, si es fuerte de repente, pero es tonto porque yo quiero estar con mi novia porque la amo, porque me gusta, porque me siento bien yo. Y lo vas a continuar estando y hacen una linda pareja. Así el pastor Ubiérna diga lo contrario. Pero se da cuenta también, pastor, que en nombre de Dios también se cometen atrocidades. Definitivamente que sí, pero yo no estoy cometiendo ninguna atrocidad. A mí lo que me molesta y lo que creo que está mal y dejarle un mal mensaje a la gente es permitir o decir que la Biblia no funciona tal o cual cosa. Disculpame, hay que decir la verdad. Yo no sé si tú eres mi hermano, yo creo que eres mi primo lejano. Por eso, yo creo que no, indistintamente que seamos mismos. En principio, yo conozco pastores anglicanos que estarían muy avergonzados y que tú digas que eres un pastor anglicano. Sí, puede ser, puede ser, como también hay muchos pastores que estarían avergonzados de ti. Por supuesto que sí. Pero yo creo que hay que defender la vida. Ahora, estamos en una Semana Santa donde el planteamiento del mensaje es un mensaje de amor y no de juicio. Pero no lo imaginamos. Creo que nos hemos llenado, la Iglesia, muchas veces de un mensaje de mucha venganza, sobre todo de juicio, de una interpretación literal. Inmediatamente hemos hablado de Sodoma, el hombre se ha ido a primer corillo. Ahora, pastor, se supone que el cambio básico también es que todos somos iguales bajo Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ella no es igual? Porque... No, tengo dos ojos, tengo una boca, tengo dos brazos. Es una persona completamente normal. Pero Dios te ha dado bien. Y definitivamente, si me gusta una chica... Dios creó hombre y mujer. O sea, para usted Dios te pone en una condición. Perfecto. Pero tú vas al reino de Dios, sí, te casas con una mujer si eres hombre o viceversa. Pero si te gusta una persona a tu mismo sexo, te vas al infierno. La Biblia dice que los homosexuales... Primera de Corintios... Puedes buscarlo en tu Biblia si lo tienes. El texto que no es homosexual. La Biblia dice que los homosexuales, los que se echan con varones, inclusive hasta los afeminados, no entrarán al reino de Dios. Acá lo dice la Biblia. Búscalo en el libro. Primera de Corintios, soy nueve. Disculpe. Pero léelo, pues. Yo sí. Pero léelo. ¿Cabe leer? Mire, ¿sabe qué cosa? Que precisamente hablar en el texto bíblico de Primera de Corintios, el término no es en castellano. Léelo. Es en griego. Léelo. Y el término en griego habla sobre hombres que hacen violencia sexual con hombres. Búscale. Discúlpame, déjame que explique. Se llama violación homosexual. Lo que dice la Escritura y critica en el texto bíblico es la violación homosexual. Él lo interpreta como homosexual. Pero la violación homosexual es... ¿Puede un heterosexual violar a otro hombre? Por ahí no sabes dónde está Primera de Corintios. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que habla el texto bíblico. Y lo habla en el término griego. ¿Quién es buscarlo en tu Biblia? En el término griego. Primera de Corintios, seis, nueve. Búscalo. Déjalo. Para ti... Y ahí te vas a dar cuento lo que dice la Biblia. El pastor te parece una persona intransigente, intolerante. No, no, no tengo opinión al respecto. Yo solamente pido que, en general, a la sociedad como tal, que respeten a las lesbianas, que respeten a los gays, que no tienen necesidad de matarlos, ni discriminarlos. Ah, por supuesto. Pero en eso estamos de acuerdo. O sea, yo he sido discriminada. A mí, todos los días, yo salgo con mi novia de la casa, y todo el mundo nos miran. O sea, obviamente eso se anda. Pero tú andas de la mano con ella. Sí. Sí, tienen ganas de hacer una muestra de afecto en la calle, lo hacen. Y la gente te ha sentido marginada, te ha sentido discriminada. O sea, nos miran todo el tiempo. Independientemente... Pero es por la falta de costumbre. Obviamente. Pero te insultan, te gritan cosas... En alguna oportunidad lo han hecho. Se me han tirado algo. O sea, han querido agredirme. Está muy mal. Esa es la gente intolerante. Está muy mal. La gente que, pucha, llega un momento en que pueden llegar a matar, como ha pasado y como todos lo sabemos. Pero yo quiero hacer una pregunta. Entonces, el tema es el siguiente. La tolerancia, el respeto al ser humano. O sea, somos seres humanos. Es que la tolerancia cero, pastor, está contribuyendo a la homofobia. Que voy a explicar por qué. No, 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 no. La lesbofobia... No, 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 no. Todos los días muere una lesbiana, muere un gay, muere un trans. Entonces, no podemos tolerar eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque simplemente no les gusta. A la otra persona, Rodrigo, no les gusta. ¿Cómo es? Porque no comparte o porque no le parece... Y no es justo que una persona muera por eso. Y tampoco es justo ni siquiera que tú tengas que estar pidiendo que te comprendan o perdonando la vida por lo que a ti te gusta hacer en tu cama. Es tu tema. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero existe gente también, como el pastor Rubierna, que se basa en la Biblia para avalar lo que dice, pero gente que simplemente porque no está de acuerdo contigo. En mi opinión, se basa en una interpretación equivocada y literal. No, no, no. Porque inclusive me ha dado este texto... Tú te golpeó la cabeza viniendo al canal y está diciendo cualquier cosa. Inclusive, este texto que él menciona, que ni los afeminados ni los homosexuales, pero es... Es tu Biblia, hermano. Pero escúchame, es una interpretación. Tú mismo lo estás diciendo. Usted sabe que el castellano es una mala traducción. Yo soy profesor de griego, también no me vengas con cuentos a mí. Pues se ha equivocado. ¿Y cuál es el término de afeminados acá? Yo te voy a explicar. Si usted es profesor de griego, usted está haciendo un grave error en la interpretación. Yo no estoy haciendo un grave error. Profesor, si usted dice que tiene alumnos, ¿qué pasaría si en su clase usted sabe, se entera, que uno de sus alumnos ha agredido físicamente a otro porque sabe que es gay? Le diría que está muy mal. O porque parece que es gay. Le diría que está muy mal. Pero de alguna manera se contradice lo que usted... No, 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 espérate. Le diría que está mal. Yo vengo acá y a donde me inviten a defender las verdades absolutas de la palabra de Dios. ¿Usted cree que hay verdades absolutas? Por supuesto. Yo creo que es grave error. Todo es relativo porque también es subjetivo, de acuerdo a la interpretación de cada palabra. Lo más absoluto es el amor de Dios. Absoluto es que estamos acá en este momento. El absoluto es el amor de Dios. No es nada de relativo. Estamos acá. Pero yo te quiero decir algo. Hay teología. Mira, si nosotros hablamos de la homosexualidad como algo normal... Ok, vamos a decir por decreto ahorita, somos todos homosexuales. No, ok, por decreto. Entonces, hombre con hombre, mujeres con mujeres. En una generación se extingue la humanidad. ¿Por qué? O sea, porque ella... Está yéndose a un caso. No, 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 espérate. Porque ella con su enamorada, la que dice que ama, no podrían tener hijos. Se acabaría la humanidad porque es algo antinatural. ¿Y qué pasa con las parejas heterosexuales que son infértiles? Bueno, esos temas, pero hay un montón de otras parejas heterosexuales que no lo son. Y gracias a ellos somos 6.500 millones de personas sobre la tierra. Pero la realidad es que hay heterosexuales y hay... De repente también la gente gay, el grupo gay, de alguna manera controla... El control de la natalidad excesivo que hay en el mundo del planeta. No, además, si hay interpretación donde la gente... Imagínate que todos nos reproduciéramos como que... La sexualidad se reduce a un concepto de procreación. Y eso es una mala interpretación también de la sexualidad. No es así. Por eso digo yo... Por eso me ha puesto el ejemplo de que hay gente heterosexual que tampoco puede... Porque en el día de hoy la propia ley de la naturaleza está demostrando que la homosexualidad existe. No, tal... Dios lo creó. No, no, pero si vamos... Y más aún voy a decir... Pero no es locura, por favor. Pero déjame hablar. Es que es un disparate. No puede decir que la ciencia... Es su punto de vista. No, mi punto de vista no. Y tienes que ser tolerante. Y tienes que ser tolerante. Y cítame a un científico... Tienes que ser tolerante. ...a que yo pueda respetar que se ha descubierto el gen gay. Bueno, ahora se nota que... Esa violencia es la que genera homofobia. No, papá. Yo fui barra brava. Si quisiera ser violencia, podría ser violento. Yo no soy violento. Pero entonces... Estoy defendiendo... Escucha la opinión de otros. Si estoy defendiendo... Tienes que escuchar la opinión de otros. Y de otros pastores, y de otros fiólogos, y de otros miembros de iglesia que tienen todo el derecho de decir que la Biblia dice otra cosa que no es lo que tú dices. Pero que tú estás loco con lo que dices, por supuesto. Porque la Biblia no... Yo no te digo que estás loco. Yo te digo que tienes otra opinión. Porque no lo estoy. Creo que eres hermano, pero tienes otra opinión. Ahora, pastor Vierna, usted dice que no existe el gen gay. No. Ahora está respaldándose en algo científico. No existe. Y los científicos también, muchas veces, no están de acuerdo con lo que dice la Biblia que usted defiende, predica, y sobre lo que se basa para sus creencias. Rodrigo, con todo el cariño que te tengo, te equivocas, ¿sabes en qué? La Biblia, la Biblia, que es el libro más antiguo que contiene los registros más antiguos de la biología, de la genética, de la agricultura, de la geografía, de la antropología, de la arqueología, de la psicología. La Biblia no es una enciclopedia, perdón. La Biblia no es una enciclopedia. Yo tengo una pregunta. Perdóname. Es la Biblia para ti una red... Hay contradicciones en la escritura. ¿La Biblia tiene contradicciones? Sí, que todo teólogo honesto lo reconoce. Tú eres una contradicción de la naturaleza. Es cuando la Biblia es palabra de Dios cuando habla del amor de Dios. No, no, estás equivocado. Y hay que hablar de amor de Dios con la comunidad. No hay tantas personas que asisten a su congregación, desaparezcan de ahí, por favor, lo más rápido posible, porque este hombre va a llevar camino al infierno. No puede decir que la Biblia tiene contradicciones. Esa posición tan radical. Porque la Biblia no tiene contradicciones. Tiene aparentes contradicciones que las personas se inductan como el Señor hizo. No pueden, no pueden descubrir. ¿De dónde cayó este libro? Cayó del cielo. No cayó de ningún lado. Yo creo que no puedo suponerle a las personas que estén a favor o en contra. Cada uno elige lo que quiere, si le gusta o no. Y está en cada uno. O sea, hacer todo un tema de esto me parece tonto y la bronca tonta porque a la final es como... Lo vuelvo a repetir. Claro, Débora, eso lo dices tú porque también me imagino que te rodeas de un círculo tolerante. Cada uno se junta con la gente de gente que no ni siquiera se cuestiona lo que a ti te gusta o te deja de gustar, pero la sociedad no está compuesta de esto. La realidad es heterogénea. Hay gente que tiene posiciones totalmente contrarias a las que tú aceptas. Pero mira, están haciendo todo lo que pasamos en febrero del año pasado, violentando a las mujeres, violentando a los chicos gays, por las puras. Porque simplemente estábamos... Yo creo que fue más violento ir a provocar a la puerta de la catedral. Yo no soy católico. Pero está justificando lo que pasó ahí. No, 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 no. Entonces, estoy explicando. Pero dice, fue más violento irse frente a la catedral a darse un beso que finalmente es una demostración de amor. Déjame decirte dos cosas. Las palabras son la expresión del pensamiento humano, ¿ok? Cambiar las palabras de una persona es pretender cambiar la manera de pensar de esa persona. Yo estoy explicando, no estoy justificando. Yo te puedo explicar por qué los árabes voltearon las torres gemelas, pero no justifico que lo hayan hecho. ¿Ok? ¿Está claro? Te lo puedo explicar. No lo justifico. Me parece un disparate. Personalmente pienso de que si una persona siente que es imagen y semejanza de Dios, tiene todo el derecho de decirle institución alguna, incluyendo a la iglesia, que esté equivocada. Si dañan la imagen y semejanza de Dios, que es finalmente la clara expresión de lo que es un ser humano. De alguna manera también no es necesario la falta... No, a ella no le he dicho nada, yo creo que ella tiene el derecho de... No, pero pastor, él tiene un punto de vista diferente al suyo y usted tampoco es Dios en la tierra para que usted diga vaya a misa. Definitivamente. Tiene un punto de vista y hay que respetarlo como él respete suyo. Equivocado. Y tiene el derecho de estar equivocado. Bajo su concepto. No, el concepto de la Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo no cambia. Bajo su interpretación también. Porque usted creo que tiene una defensa y una visión bastante apasionada de la Biblia. Yo puedo leer el mismo libro que usted lee y interpretarlo de una manera completamente diferente. Pero, Cholo, déjame que te diga algo. Ella dijo, la amo con locura a su enamorado, que está muy enamorado. Yo estoy muy enamorado de Dios y defiendo lo que Dios dice. ¿Está mal eso? Sí, pero que usted interpreta que Dios lo quiso decir hace más de dos mil años. Cuando ella dijo que Dios amaba a su enamorado, yo me quedé tranquilo. Simplemente dije, bueno, ok, tiene mal gusto, pero allá ella. Pero yo puedo defender lo que yo quiero. Y yo quiero a Dios. Yo amo a Dios. Pero con tolerancia y con respeto. Tolerancia cero, ya te dije. A lo que dice la palabra de Dios, tolerancia cero. Por ejemplo, ninguno de nosotros, aunque pensemos diferente, podemos ser homofóbicos. Y ni podemos sembrar criterios, ni expresiones, ni lenguaje que sea homofóbico. No podemos llegar a un tema que compete al Estado. Pastor, lo tengo que cortar porque nos gana el tiempo. Nosotros hacemos un corte de publicidad y volvemos el día. Gracias por ver el tiempo. ¡Gracias!